¿Qué tal cabros? ¿Cómo están? Oye, bueno, estas peleas están en el canal privado por ahí de alguien. Así que traté de ajustar un poco la imagen. Es complicado hacer ahí una captura de lo que hizo nuestro amigo ahí. Y... pero bueno, les voy a traer esta pelea que era del dojo clandestino. Dojo 64 clandestino, así se llama. Y juega Bug vs Snake. Ahí está la pelea. Mira cómo le dan a Snake. Va, conecta. Ni un drama. Busca abajo. Lo castigan ahí a Snake. Uy, cuidado, lo buscan por debajo. Lo interrumpe bien ahí a Snake. Uy, ahí falló la combi. Se la peló, pero bueno. Cosas que pasan. La corchetera, por supuesto. Uno, dos. Ahí Snake, cuidado con la bola porque se la comió. Ese dos adelante, cuatro si no me equivoco. Levanta bien Snake. Y... y... Se la lleva la pelea. La primera peleita. Vamos a ver que nuestro amigo se nos corre ahí. Nuestro amigo de Fuku, para los que no saben. Ahí, oye. Levanta, golpea. Cuidado. Lo busca por debajo. Ahí es donde Snake se estuvo... Comiendo batas por debajo. Lo castigan bien ahí. Pero Snake levanta. Cuidado, Snake está con reicha. Así que... Puede hacer algo. Busca por debajo. Salta con la patada del tres, pero no le cree. Toman distancia. Uno, uno. Lo agarra, pero no mentira. Se agacha bien, Bug. Y levanta. Oye, Dios, viene ahí, Bug. Esa... Esa intención de Snake. Ya. Uy, la bola. Eso es complicado cuando... Buena coma te golpea ahí. Ya le llega a la 50% de energía. Busca. Uy, lo pilló en counter. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Parece que estaba haciendo la corchetera, si no me equivoco. Pero mira cómo pilla Snake ahí. Pisotón. Uy, eso es de energía. Ambos están con reicha. La corchetera. El IEX no le creyó en Snake. Y castiga. Con su perpechón azul. Dos, uno. Mira. Ay, cuidado. No lo alcanza a interrumpir. Pero igual lo golpea Snake. Ay, lo pilla agachado ahí. Ahora lo golpea por debajo. Abajo bola. Patada y bola era. Bola. Ay, pero ahí. Cuidado con eso, Wiff. Lo alcanza. Pero no le pega bien. Ah, pero mire. Se cubrió bien y castigó. Bastante bien. Pero se le cae la combi. Abajo Snake. Dice. Cabecita. La bola. El agarre. No. Uy, lo pilla. Ahí. No, no importa pechón. Uy, ahí apretado. Pero se desesperó. Ahí se desesperó. Yo creo porque... No había wifiado nada como para que hubiese tirado eso y fue castigado. Y esto se pone 2 a 2. 2 a 2. Snake versus Boo. Primer match. Loser bracket. Oye, ahí golpea y ya le tiene toda la energía. Va con todo. No le crees. Ahí salta. Atrás 4. Ah, pero ahí lo pilló. Muy feo, claro. Lo quería pillar ahí. Y se fue con todo. Y 1-0 para Book. Si bien son detalles. Aquí ya cuando el nivel es alto, son detalles lo que hacen la diferencia. De hecho, ahí están como en el lobby del hotel. Ahí están jugando. De hecho, bueno, jugaron en realidad porque ya esto pasó. Y les voy a traer algunas peleas, no todas. Porque algunos capturaron, otros hicieron un stream. Y como que no era la mejor calidad en varios casos. Ya, y Snake aquí va con todo, con todo. Así como juega siempre. Busca abajo. De hecho, ya le llega como el 70%. Mira, lo levanta. Y Pechón. Brígido. Así, así. Ese es Snake cuando juega brígido. O lo pillan por debajo. Ahora se cubre. Quiso castigar, no pudo. Pero entró con él abajo 2. Hasta que le funcionó ahí el counter. Y... Pechón, no. Se le va, pero no importa. Busca debajo. Uy, eso va a doler. Y ya lo tiene medio muerto. Y esa... Si entra... La segunda es gratis. Si entra en counter, eso sí. Ya, 2 a 0 arriba, Snake. Lo pillaron por debajo a Buck. Snake lo va a llevar al rincón. Seguro, este 1 a 2. La corchetera. Abajo, 2. WS, 1 a 2. Diagonal 2, 2. Muralla. Y eso fue rapidísimo. Rapidísimo, Snake. Ahí esto se pone 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. ¿Lo ven? Ya nomás. Y vamos al... Match definitivo. Tira... Bola. Voy a ponerlo 1 a 2. Adelante 2. Buck. Lo busca por debajo, Snake. Nuevamente por debajo. Tercera vez por debajo. Ahora empieza a tirar... Proyectiles. Buck. Ah, cuidado. Viste, lo está pillando cachado. Abajo, 3. Nuevamente lo quería pillar con esa patada, pero no. Ten cuidado con esa patada. Lo castiga. Le pega abajo. Le pega el león al 3. Lo agarra. Se lo saca, Buck. Hasta que lo pille. Lo levanta. Y 1 a 0. Ahora... Buck. Diagonal 1 a 1. Va. Comparte la combi, Snake. Busca por debajo. Va quitando de a poco. Lo pilla en counter. Ahí es. Uy, side step. No, ahora lo pillan abajo. 4 de Akuma. 1, 1, 2. Mira cómo va quitando Snake de a poco. Pero mira. Castiga. Castigó la patada saltando. Aplicó y X. Y miren el pedazo que quitó ahí. Lo vuelve a pillar por debajo. Chorriuken. Y ahora una patada justo. Y dio vuelta la pelea ahí, Buck. Atrás 4, Snake. Ahora lo pilla nuevamente por debajo. Ocupa una barra. Y... Ya... Más del 60, 70% ya de energía a menos. Y Snake... Uy, lo pilla casi ahí. Ahora sí lo pilla. Busca por debajo. Pero se cubre bien. Y castiga. Buck. Y esto se pone... Punto de match. Uy, lo pilla. Snake saltando con 4. Lo va a llevar al rincón. Por supuesto, máximo daño. Pero Buck está tratando... Lo intercepta Snake. Pero abajo. Abajo. Castiga. ¿Cómo salta ahí? No importa. Lo castiga Snake. WS. Cuidado. Atrás 4. Abajo. Y esto se pone... Último match. Final round. Aquí el que gana pasa. Continúa por loser. Ya lo va a ir al rincón. Buck. Ya le tiene el 50% de energía. Uy, ahí. No confirmó Buck. Si no, ya estaba muerto. Quiere saltar Snake. Castiga. No se rinde Snake. Cuidado. La bola y el chorriuke. Y eso sería todo. Buck. Pasa la siguiente ronda. Snake.